Somos libres, creamos, nos creamos, nos creamos, nos creamos, nos creamos, grandes fieles, sus cruces, sus cruces, sus cruces, sus cruces, el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria le te ruego, que faltemos al voto solemne, que la patria le te ruego. Música En sus cimas los aras de sostén, la bandera, bendón y color, que al cielo se luce el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre en Dios, Música 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 Música